Y atentos a esta pregunta que les voy a hacer porque, bueno, seguramente ya sé lo que me van a contestar es ¿Ustedes mienten? ¿Mentimos? ¿Han utilizado alguna mentirijilla alguna vez? Vamos a poner a prueba Vita. Buenas tardes. Buenas tardes, Vanessa. ¿Mientes? Nunca. Nunca. Yo era chata antes, no te digo más. Fíjate tú y como estamos a estas alturas de la película. Es que con solo mirarte a los ojos... También gracias por el título que han puesto a esta parte de la mesa de Todos somos Pinocho. Un abrazo. Bueno, lo de la mentira, a ver, pues yo es que si ahora llego y te digo que si me ves guapa, pues yo espero que mientas y digas que sí, ¿no? Yo no sé de mentir. No. No, nunca miento. Alguna mentira piadosa. Hay que tener en cuenta que la mentira nos ayuda a sobrevivir. Hay mentiras piadosas, hay quien dice que son medias verdades, ahí dice que, bueno, directamente somos el único animal que miente, aunque sí que es cierto que muchos animales mienten o hacen estrategias para, por ejemplo, conquistar. No vamos a entrar en esa parte, pero vamos a hacer un pequeño repaso primero a algunas mentiras. Una de ellas, la que vamos a tratar primero, la más reciente, una mentira digital. Y es que en estos días hemos visto cómo la polémica llegaba al Reino Unido con esa fotografía de Kate Middleton y sus tres hijos, después de que no tuviese ningún acto público desde el 17 de enero, cuando la vimos por última vez, se hacía pública esta fotografía donde se veía, bueno, pues a la princesa de Gales rodeada de sus tres pequeños. Y ahí empezaba la polémica. Mentira. Bueno, pues un retoque digital, que podríamos decir que es una de las mentiras del siglo XXI. El detalle de la mano cuando cogía a Charlotte, por ejemplo, también algunos detalles en el suelo. Dicen que la cara de la princesa en realidad es parte de una fotografía de una revista que protagonizó en una portada. Lo cierto es que la princesa de Gales parece ser que ha pedido disculpas en una publicación, en una red social, y ha dicho que lo sentía mucho. Todo esto ha incrementado la polémica en el Reino Unido, ya de por sí también hay que tener en cuenta que está ahora mismo el rey Carlos con una agenda más relajada precisamente por ese cáncer que sufre. Camila también está fuera del panorama. En fin, que una pequeña mentirijilla o media verdad ha provocado una gran polémica en Reino Unido. Pero vamos a recordar una mentira que en nuestro país hace ya unos años tuvo mucha relevancia. Estamos hablando de la actriz Anna Allen, que ustedes recordarán por ese personaje en la serie Cuéntame, una serie mítica. Bueno, pues resulta que ella publicó fotografías retocadas con menos acierto incluso que la de Kate Middleton porque directamente ponía su cara en una fotografía, por ejemplo, de una actriz que había acudido a la gala de los Oscars. O incluso decía que había participado en proyectos de la BBC o en la serie de Big Bang Theory. En fin, mentiras que fueron públicas, que se hicieron públicas porque no se sostenían. Y eso también hizo incidencia en la carrera de la actriz, si bien luego retomó también, volvió a la serie también, Paquita Salas y demás y también puso sobre la mesa la salud mental con esto de las mentiras. Y una mentira que a mí me han contado, porque yo soy demasiado joven para haber cometido, bueno, pues eso de ponerse un casete y poner música, Milly Vanilli, el grupo franco-alemán que consiguió incluso un Grammy, consiguió ser, bueno, ser los número uno. Y finalmente todo terminó cuando la mentira les ganó, Vanessa, porque resulta que aceptaron ir a una gira en Estados Unidos, incluso ganaron dos American Music Awards, que son premios muy importantes, antes más que ahora. Y, ¿qué pasa? Pues que no cantaban ellos, que todo era producto de una invención musical. Yo es que no conozco a Milly Vanilli, soy jovencísima, me han tenido que contar esto. No sé si tú, Vanessa, tú eres de esta generación tampoco, ¿no? No, 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 yo me enteraba hoy, viendo la escaleta. Bueno, pues esto de la mentira, hemos querido preguntar a la gente en la calle si mienten, por qué mienten y si merece la pena mentir. Procuro no mentir, de verdad, ¿eh? Procuro, pero sí hay mentiras peadosas, que a veces las hago, sí. ¿Siempre se miente? Sí, ¿por qué no? No suelo mentir, o por lo menos intento ser lo más claro posible. De lo que confesamos, seguro, porque, hombre, puede ser mentirijillas, pero mentir sí que se miente. Aunque sea por una tontería, pues, no, que estoy saliendo de casa y estás en la otra punta de la ciudad, pero sí. A veces escondemos detrás unos secretos que no queremos decir y pueden ser verdades. Yo creo que una capa de autoprotección sí que utilizamos normalmente, pero en general tampoco hay por qué mentir. Yo creo que se funciona mejor sin mentiras, que al final la mentira se coge antes a un mentiroso que a un cojo, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Me está mintiendo? No. Creo que no. No, no, te lo digo que no. ¿Me lo promete? Te lo prometo, por lo más sagrado. Creo que no, ¿eh? ¿Papá miente? No, ¿verdad? Yo creo que no. ¿Y ha mentido usted durante esta entrevista? No. ¿Me lo promete? Sí. Sinceramente, yo creo que te lo han prometido porque dicen, igual no la vuelvo a ver. Y sobre todo para que a ver si se va a estar pesada y nos deja en paz. Bueno, pues vamos a hablar con todo un experto. Vamos ahora con Antonio Rodellar, el psicólogo. Muy buenas tardes, Antonio. Hola, buenas tardes. Tengo muchas preguntas, pero vamos a empezar por la primera. ¿Por qué mentimos? Pues hay diferentes motivaciones para mentir, pero si yo las tuviera que resumir, diría tres. La primera es por protección, es decir, para protegernos de un posible castigo, de una consecuencia negativa sobre algo que está sucediendo. La segundo motivo sería un poquito para mantener la armonía social, que serían un poco esas mentiras, vamos a decir, más piadosas. Mentiras que hacemos cuando nos preguntan si algo nos gusta y no nos entusiasma, pero que es mejor decirlo de esta manera para no hacer daño a otra persona. Y la tercera motivación sería para preservar la autoimagen, para tratar de ser un poquito congruentes con la imagen que queremos proyectar hacia afuera o con la imagen que nosotros pensamos que otros esperan acerca de nosotros mismos. ¿Podemos saber de alguna manera si alguien nos está mintiendo? ¿Algún gesto, algún microgesto? O eso que dicen, si mira hacia la izquierda es que está recordando y si mira hacia la derecha es que está inventándose las cosas. ¿O no? Hay que tener, sí, hay que tener un poquito de cuidado, porque luego la gente con esto se vuelve un poquito neurótica a la hora de ponerse a buscar señales, incluso a inventarse señales. Pero sí, hay que tener en cuenta que el cuerpo dice mucho más de nosotros de lo que dicen nuestras palabras. De hecho, el 93% de la información que transmitimos es no verbal. Es decir, es aquello que a través de los gestos y de nuestro propio cuerpo transmitimos a la otra persona. Y sí que hay gestos que se llaman microgestos que están muy relacionados o pueden computar, vamos a decir, con situaciones en las que podemos estar mintiendo. Por ejemplo, cuando alguien está hablando y empieza un poquito a hacer gestos como tapándose la boca, hay un gesto inconsciente que lo que está transmitiendo es que hay algo que no quiere decir, que puede estar ocultando algo en lo que nos está relatando. Otro gesto muy prototípico es que cuando mentimos se agregan catecolaminas, que es una sustancia química que inflama el tejido interno de la nariz y entonces podemos empezar a sentir picores. Y otro gesto muy prototípico también es que cuando mentimos, sobre todo cuando alguien siente que están un poco acorralando su mentira, puede tener el gesto de cerrar la mano y tapar el pulgar como una forma de tratar de contener cierta rabia porque está sintiendo que una mentira está siendo descubierta. Y a nivel de relato, esto es muy curioso, una forma muy veraz de poder saber si nos están mintiendo, es decirle a aquella persona que está relatando que nos cuente la misma historia pero desde el final hacia el principio. ¿Por qué? Porque cuando una historia es real, cuando nosotros estamos simplemente recordando, nos es más o menos factible, fácil el poder hacer esa transición de final hacia adelante. Pero cuando alguien está construyendo una historia de ceros, se la está inventando, su relato es muy secuencial y cuando tiene que hacerlo al revés va a tener muchas dificultades para poder contarlo de la misma manera. Antonio, estoy tomando nota de todos esos gestos, entiendo que además también se tomarán nota sobre todo en las entrevistas de trabajo, así que mucho cuidado, nunca no mentir. Pero bueno, gracias por darnos todas estas pistas para saber sobre todo si ahora ya Vita me va a seguir contando alguna mentira. Nos vemos próximamente, Antonio, gracias. Buenas tardes, gracias a vosotros. Te he visto esconder el pulgar, tocarte la nariz... Yo solamente digo una cosa, un abrazo para todos aquellos y aquellas que esta noche vayan a mentir en casa y que la pareja o la familia haya visto Conexión Aragón, porque cuidado, que ya sabemos más sobre la mentira. Gracias, sin duda un tema más que interesante que tendríamos que ampliar, Vita. Que ganas mañana de volver a trabajar, Vanessa. Sí, ya te veo tocándote la nariz. Bueno, vamos.